Que mi vida entera esté, consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en vos, que lo santo pueda guiar. Y que a ti, Señor, mi voz, se complazca en bendecir. Lávame tu sangre, salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu dolor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, Dios, mi voluntad. Y hasta tuya nada más. Toma así mi corazón. Por tu trono lo tendrás. Lávame tu sangre, salvador, mi Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi amor, que hoy. Toma, Dios, mi amor, que hoy. A tus pies ven, tu amor, que hoy. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Adoramos Señor Jesús, cada día Señor, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Adoramos Señor, que mis pies están solo en vos Grande eres Señor, aquí está tu iglesia Señor, hemos venido Señor a adorarte con todo el corazón Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Lávame tu madre favor, límpiame de toda mi maldad Lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Señor, adorémosle esta noche, aleluya, tú eres grande y maravilloso, Señor. Y mis labios al hablar, oh, Santo, Santo, oh, Jesús, lávame tu sangre salvador, aleluya, oh, Jesús. Límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad, lávame tu sangre salvador, oh, Jesús, límpiame de toda mi maldad, aleluya. Tengo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Aleluya, aleluya. Oh, Señor, esa sangre la que nos limpia cada día, Señor Jesús. Cada día queremos ser limpio, Señor, y aquí está tu pueblo, Señor Jesús, adorando tu nombre, Santo, oh, porque hemos creído en un Dios que tiene poder y autoridad. Amén.